Los jóvenes de las localidades de la comarca del Bajo Aragón van a ser los grandes protagonistas de la tercera edición del Talent Festival que se celebrará el sábado en Calanda. En esta ocasión el evento contará con la participación de 40 jóvenes que sobre el escenario del Salón de Actos de la Casa de Cultura darán a conocer sus inquietudes artísticas. La tercera convocatoria del festival, las dos anteriores se celebraron en Arcañiz, un éxito recundo, mucha participación de artistas, mucha participación de público y lo que queremos que estamos consiguiendo desde el área de juventud de esta comarca es el doble objetivo que tiene este festival. Por una parte, que nuestros jóvenes artistas puedan expresar sus experiencias, su habilidad en cante, en danza, en chistes, en fin, una serie de lo que lleva el mundo del espectáculo que puedan desarrollar serios profesionalmente a nivel muy aficionado. Habrá dos pases, uno a las cuatro y otro a las seis de la tarde. La entrada es gratuita hasta llenar el aforo. Por otra parte, el mismo sábado se celebrará en la sede comarcal de Arcañiz una jornada sobre embajadores rurales. Bajo el nombre de embajadores rurales. Este tema voy a hacer una ligera presentación. Lo que se pretende con esta primera actuación de embajadores rurales, donde se van a reunir jóvenes de las comarcas del Bajo Aragón Caspe, Rivera Baja del Ebro, Cuencas Mineras, Matarraña y Bajo Aragón, lo que se pretende es dar una serie de instrucciones y una serie de experiencias a nuestros jóvenes para que ellos mismos sean los que vendan el territorio. Participarán once jóvenes en distintas comarcas y los talleres estarán impartidos por Stuart Branding. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!